Y nos enlazamos con Lizeth González, estás en el Nevado de Toluca, cuéntanos cómo está la afluencia de turistas en la zona Liz, qué tal el frío, te fuiste bien abrigada, cómo va todo por allá, buenas tardes. Buenas tardes, los saludo con mucho gusto, nos encontramos en las faldas del Nevado de Toluca, como ya bien lo estamos viendo en las imágenes de mi compañera Jocelyn López. Y bueno, los visitantes de verdad que se dejaron venir esta parte en que hace mucho frío, en que ya cayó una nevada, las temperaturas han estado bajando en los últimos días con la presencia de los frentes fríos. Bueno, pues ha permitido que todos los visitantes turistas de otros lugares de la República Mexicana, pero también de otros lugares del mundo, bueno, pues acudan hasta este punto. Y entonces visiten el Nevado de Toluca, puedan caminar, puedan llegar hasta este lugar, mucha gente para conocer la nieve también, sobre todo los chiquititos que emocionados, pues obviamente llegan para poder ver este paisaje tan maravilloso como el que estamos observando en este lugar. Pero para poder hacerlo, obviamente hay que seguir recomendaciones específicas y así bien lo ha estado dando a conocer tanto el gobierno del Estado de México como protección civil de aquí mismo, de toda la gente del Nevado. Para que, bueno, pues para que no cause algún conflicto, ellos nos decían, por ejemplo, para que no nos enfermemos, para estar bien, porque acuérdense que estamos muy alto, a esa altura nos decían que de 4200 metros, este, pues imagínense nada más. Entonces, después de este subir, después de ver todo este paisaje y de estar tan arriba, evidentemente a mucha gente le empieza a faltar el aire, sienten taquicardia, se sienten mal, se sienten mareados, y es por eso que el personal de SUEM se encuentra en este lugar para poder atender a todos. Y si les parece, vamos a escuchar cuáles son las recomendaciones que nos dieron para estas visitas. Las recomendaciones ahorita, pues es que traigan ropa abrigadora, las tres capas básicas, que son la primera, pues es una capa delgada como tal de tela elastano, la segunda capa es una especie de pijama para que se concentre el calor en el cuerpo, y la tercera capa es como una especie de capa impermeable para que el frío, el aire corra y no tengamos, no traspase al cuerpo el, el, como tal el viento. Tanto en cabeza, en el cuerpo, en el dorso y en las piernas, en los pies. En todo el cuerpo debemos de tener esas tres capas preferentemente. Evidentemente, obviamente, pues por el tipo de calzado podría decirse, algunas personas traemos botas de talla exacta, entonces deberíamos de traer por lo menos unas dos capitas en los pies, y este, y en el cuerpo, pues sí, principalmente en las piernas y en el, en el torso. Ya las escuchamos, así que, bueno, pues un buen suéter, chamarra, capas, como ellos nos mencionan, de ropa calientita, de pies a cabeza definitivamente, porque la sensación térmica, incluso en este momento, es de menos cinco grados centígrados, el aire está frío, y esto causa que, bueno, pues obviamente nos cansemos más, que tengamos algún problema en las vías respiratorias, y lo mejor de todo, bueno, pues aquí es conocer la nieve, así que nosotras estamos listas, Jocelyn y yo a ratito nos vemos por allá, y un poquito más de frío, así que los dejamos, volvemos con ustedes al estudio. Buena tarde. Gracias Liz, pues hay que sacar las chamarras y demás, una buena opción para pasear, usted que tiene tiempo, y pues bueno, vamos a volver contigo más adelante. Muchas gracias.